Con motivo del festival Magi Sankranti, como cada año desde el siglo XIX, se realizó en Nepal un festival donde la principal atracción son las peleas de toros. Durante las celebraciones anuales de invierno, según el calendario lunar, cientos de personas se reunieron en el pueblo de Taruka, a unos 75 kilómetros de Katmandú, para presenciar el evento. A diferencia de otras partes del mundo, la lucha de toros nepalí incluye toros y bueyes de campo de diferentes propietarios. Este año, al menos 22 pares de toros compitieron con base en su condición física, incluyendo longitud, altura y edad. Por lo regular, son animales utilizados para labrar tierras que se liberan específicamente para el evento. Con información de la oficina en Katmandú, Nepal, Noticias Xinhua.